En la isla del Zapato, los habitantes del sector están molestos por el comportamiento de los podadores de Barranca Bermeja. Los trabajadores llegan hasta la entrada del barrio a botar los residuos de sus trabajos. La presidenta de la Junta de Acción Comunal habló al respecto. Los podadores de Barranca Bermeja están llegando a tirar los residuos vegetales de su trabajo diario en esta zona. Esta zona es el ingreso de nuestro barrio y la salida de nuestro barrio y pues no es justo que sigamos o tengamos que seguir viviendo con esto. Ya no es el residuo vegetal, ya es el escombro, ya es el mueble, ya es la basura que nos traen y la dejan acá y pues necesitamos hacer un llamado respectivo a los entes. Esta problemática la sufren desde hace más de un año y aunque han dialogado con la Asociación de Podadores de Barranca Bermeja y con entes competentes, no ha sido posible solucionar la misma. Cabe resaltar que este comportamiento ha atraído a indigentes y viciosos al lugar por las condiciones del mismo. Inicialmente hicimos un llamado a representante de la Asociación de Podadores de Barranca Bermeja, el señor Gabriel Sanabria, con referente a esta problemática que tenemos y en muchas reuniones se lo hemos expuesto, se lo hemos dicho y pues obviamente no han hecho nada al respecto. Adicional a eso, también hemos llamado a la Policía Ambiental cuando se presentan los casos, nunca llegan. La Policía del Cuadrante también la hemos llamado en varias oportunidades, nunca llegan. Entonces eso se convirtió en un tira y afloje con la comunidad y los podadores y pues el día de mañana va a ser un problema más grande. Entonces también a la Secretaría de Medio Ambiente hacerle el llamado porque es que tienen que empezar a regular esta situación. No es justo que nosotros tengamos que vivir un tema donde ellos no lo han regulado en su momento o los podadores no saben dónde es que tienen que ir a botar esos desechos. Los habitantes de la isla dicen que están cansados de que los ignoren en la Secretaría de Ambiente y que no es justo que tengan que realizar jornadas de limpieza entre ellos o que tengan que pagarle a empresas de limpieza para que se acerquen al sector y retiren las basuras que no son del mismo lugar.